¡Sigan todos bienvenidos a un nuevo video de misiones diarias! En el día de hoy tendremos que reírnos mal en espíritu, admirar a la mujer de Pará Moderado por un rato, meditar en el cementerio y reírnos mal en espíritu de Pará Moderado. ¡Vamos a ello! La vela temporal se encuentra en... La primera, en la parte izquierda de la zona en la cual hemos descendido. La segunda se encuentra antes de llegar al primer espíritu. La tercera se encuentra encima de estos ductos o tuberías. Y la cuarta se encuentra en el camino derecha, detrás del mini templo roto. Los pasteles de bóveda se encuentran en... La primera, en la parte izquierda de la puerta de telequinesis. La segunda se encuentra en la parte izquierda de la puerta de cuatro jugadores del segundo piso. La tercera se encuentra en el cuarto piso detrás de una casa que tiene una estrella. Y la cuarta se encuentra en la planta final, antes de llegar al altar. Para la misión de admirar el árbol joven en Pará Moderado por un rato tendremos que... ...dirigirnos a la parte derecha de la zona en la cual decidiremos. Nos encontraremos con el árbol y nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez completado el minuto, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos ahora con la siguiente! Para nuestra sin dimisión tendremos que dirigirnos al cementerio. Para ello nos introduciremos el gran templo roto. Una vez llegadas al cementerio nos encontraremos en la parte derecha al espíritu que querría vivir. Junto a la focata. Lo reiviremos. Y es un espíritu de guiar. Y es un espíritu de guiar. SeHA es su vida. SeHA es su vida. Una vez llegamos a la스탄os. Y una vez completada el espíritu, con ella la misión estará completada, muy bien. Vamos con la siguiente. La misión de reír memoria, en este caso, utilizaremos este espíritu, alzándole la velita y reviviendo sus recuerdos. La misión estará completada, muy bien. Vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión, tendremos que meditar en el cementerio. Para ello, en la parte posterior de todo el cementerio, nos encontraremos con esta zona de meditación. Nos sentaremos, y aquí viene la pregunta. ¿Cómo podemos dar respeto a las diferentes culturas y creencias? Una vez completada nuestro mensaje, le daremos enviar. Y con ella la misión estará completada, muy bien. Y así ya las cuatro misiónes del día de hoy, y 7 de febrero de 2023. Así que se puede hacer por esa idea, gracias por todo, y ahora vamos con los saludos. Gracias a todos por haber comentado en el video anterior. Gracias a muchos, ya nos veremos después. Espero verles en el video de mañana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!